Personaje Eurovisivo en Eurovisión Daily 2 el cruzadito 3 el Michael Jackson 4 el Robocop 1 el Breaking Dan 2 el cruzadito 3 el Michael Jackson 4 el Robocop Perrea, perrea Ese recibir numerosas críticas por parte de artistas musicales, Rodolfo Ciclicuatre actuó en Eurovisión Y mejoró notablemente la posición española desde Ramón en 2004, quedando en un decimosexto puesto con 55 puntos Y bueno, esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta la semana que viene!